Cómo duele perderte, pese a lo que hayas hecho No hay forma de olvidarte, si te llevo por dentro Me arrancó la vida, aquello que más quiero No pude despedirme, decirte que lo siento Y es que me duele, cada recuerdo que tengo de ti me destroza el pecho Cada momento vivido contigo ya es solo un recuerdo Quisiera tanto abrazarte en mi vida, regresar el tiempo Porque me duele, si las promesas bonitas que hicimos ya nunca fueron Si lo que yo imaginé de mi vida sin ti ya no es cierto Porque te fuiste cariño dejándome rota por dentro Y es que me duele, cada recuerdo que tengo de ti me destroza el pecho Cada momento vivido contigo ya es solo un recuerdo Quisiera tanto abrazarte en mi vida, regresar el tiempo Porque me duele, si las promesas bonitas que hicimos ya nunca fueron Si lo que yo imaginé de mi vida sin ti ya no es cierto Porque te fuiste cariño dejándome rota por dentro